En este caso, vamos a enseñarnos algunos trucos para el planta para los zombies En el anterior video que hice, en el primer video de planta para los zombies Tuve un comentario, me dijeron que buen video, Mario Telly es, creo que ese era el nombre Y yo no sé si sabes suscribir a su canal O sea, me suscribí El primer truco es si, vos te subes hacia el cofre, después vas a la caja, con el soldado te subes a esta hamburguesa Solamente se puede hacer con el soldado, con el super cerebro mínimamente llegas hasta ahí Pero no puedes entrar Después esperas a que se te cara la habilidad fantástica Puedes entrar Y después te cuesta un poquito, subirte de nuevo, pero se puede Lo bueno que desde acá después, paz No puedo editar los videos, la verdad, no puedo editar los videos No sé cómo editarlos Eso me imagino que tengo comentarios y por eso digo algo de la nada Pero la verdad que solamente tengo un comentario en todo mi vida El siguiente truco es el super cerebro Después de ver esa dificilad total De cómo le pasó el golpe entre las piernas Vamos a tirar ahí todos crotos Pues ahí bien, bien crotos Con 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 Actualizaron Un montón Este juego Antes solamente necesitaba una parada Una sola Que tenía que recargar Todo No, en serio Sí, tan poco Es el único que creo que lo sabe todo el mundo Pero Es que no lo sabe Hay gente que no lo sabe Este truco si no me equivoco es el menos unido No creo Yo este truco lo aprendí yo solo Con un amigo Que venga a mi casa y vale Con este podrás dispararle Hasta que la tarde dirigida no podía dejarlo Lo maté Con O sea, haciendo uno de daño No entiendo El siguiente truco Es este Es con el soldado No hay tanta gente que va ¿Sabes? Si no ha sido el comentario Ese que me mando Vale otra vez Eso Te lo juro Que Si mira forma Está ahora mismo Pero me gusta bastante Los comentarios Que me Me den comentarios Que sea mi primer Comentario Me gustó mucho Después de caernos Comunos retrasados Vamos a Volver A El final del truco Bueno No sé por qué Gasteo A superar La habilidad Se puede hacer esto Así A ver Después Dejar que recargue Dejar que recargue Mientras hacemos Un gesto Las gestas Mientras tiró Las Las uvas verdes Parecen los uvas verdes Son balas Tóxicas Pero no Traen veneno Se puede subir acá Y después Hay un pequeño Truquito Acá A ver si encuentro Acá Ven Así me puedo poner Completamente invisible Después Se puede subir Este caño Lo juro Que se puede subir Este caño Se lo juro Todo el mundo Que se puede subir Al caño ¿Cómo se intenta Un super cerebro? No, mejor no Mejor no Se lo suben Se alcanza Mario Que es Obviamente Es mejor que mío Obviamente Tiene que ser mejor que mío Con que sabe editar Y edita Muy bien De verdad Edita Edita Mejor que muchos Youtubers Que muchos Youtubers Famosos Edita Muy bien Muy bien Muy bien Espero que él tenga La play 4 Yo lo agrego Amigo Hasta le mandé Un comentario No Estoy imitando a Fortnite Pero yo Yo estoy haciendo Un video Un video Tutoriales De trucos En plan Van Zombies A ver Nos subimos al caño Auténticamente bien El video Eso no lo puedo Dejar Acá No se puede No se puede No se puede Luego Una especie Muy invisible Que antes No estaba Y creo que no me voy a dejar Subir Si me deja Me deja No Ya Bueno Antes Antes se podía Subir El cartel Pero ahora Antes se podía Subir A la puerta Y todo Ahora Ahora Es un brujo Con el zombinito Con el zombinito Con el zombinito Con la cosa regadera Con la cosa regadera Este juego No es tan 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 famoso No me acuerdo No me acuerdo Si lo descubrí Solo ese truco O lo descubrí Por un video En youtube No me acuerdo A veces A veces Salto Y se marcha Solo O sea Si te lo activo Dos veces O sea A veces Si te voy al juego, saltas normal, pero se activa en el setpad. No sé que... parece que... A la primera? Bueno, a la primera no. Dije a la primera, pero no es a la primera. A ver. Más. Me quiero matar a mi amigo, manito. Ata. Y ven, cuando hacen eso, se quedan totalmente cubiertos. Lo que pasa es que ya me muevo. Un estúpido y me muevo. Me caigo. Es el truco y con el súper cerebroso. Ah no, es con el que estáis antes. Este truco creo que es el más mundial de plantas de los zombies. Tengo que decir que más gente sabe. Porque si ven este video van a ver este truco y van a decir... Y si me mandan por comentarios, lo único que espero que me manden es... Es un saco de joder de truco. Es un saco de joder de truco. Y de cuanta que se puede hacer con la bomba, se puede hacer con la bomba, se puede hacer con la bomba. Fué de hacer con la bomba. Que eso lo va a hacer, porque los que no saben que hace esto. Quiero que lo sepan. los que no saben que hacen esto son los más pros del mundo porque los que no se concentran en los trucos y se concentran a pranzo en un juego después que matan del universo ingiriendo un formato en reales y pasos que quedan digamos informar y de la planta la realidad es un juego mucho más fácil comparado con el personal así que los profesionales de plantas son más profesionales en los procesos de la de las normas cuando tampoco para donde un de risa actualmente ahora ya me metió a para arriba los padres de lo valiente a no el muro invisible no deja y puedo hacer hacer esto jugando campero en el patio bueno a ver si me acuerdo con un gol con la plantorcha sinceramente digo que no lo sabe nadie tiene que sacar las manos de la palanca y arraba a apretar al mismo tiempo triángulo que círculo y va a salir la plantorcha sin fuego tendrá una plantorcha sin fuego si hace de eso la tiene sin fuego si hace de eso la tiene sin fuego pero si hacen la locura agrafadora van a ver lo que pasa así que no sostiene ninguna planta hay salpa intento matar a las plantas cuando tengo una planta lo que no tienen la plantorcha es la habilidad desplosa bueno y cuando hacen esto así se genera el fuego otro truco a ver yo diría que este es un parkour un parkour en el mismo tiempo no se lo sabe toda la gente se lo sabe muchísima gente pero no toda la gente en el mundo y se puede subir acá en el hecho se puede subir al otro edificio no me alcanzo este hay mucha gente que se lo sabe la verdad se suben acá se suben acá y se suben acá que para algo está este barco acá ¿por qué es que el pico es gruesa de los avisantes? a la planta carnívora también pero es mucho más difícil a la planta carnívora voy a intentar a la planta carnívora también acá había un gnomo de paso en serio acá había un gnomo yo no completé todos los gnomos completé todos los del patio me faltan los del multijugador hicieron la patada se me fue bien a la loma del gnomo me faltan los gnomo yo no me faltan los gatos